En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos Llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley Todo varón primogénito será consagrado al Señor También deben ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma Como le ordena la ley del Señor Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón Que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora Señor, puedes dejar a tu servidor morir en paz Como lo has prometido Porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre Este niño será causa de contradicción Y a ti mismo, una espada te atravesará el corazón Así se manifestará claramente los pensamientos íntimos de muchos Había allí también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia Dacer Mujer de entrada en años, que casada en su juventud Había vivido siete años con su marido Desde entonces había permanecido de duda y tenía ochenta y cuatro años No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios Y hablaba acerca del niño a todo lo que esperaba la redención de Jerusalén Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor Volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea El niño iba a crecer y se fortalecía Lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él En esta fiesta de la presentación del niño Dios De su purificación, según la costumbre judía Fiesta que cambiamos también de la candelaria Quisiéramos pedir al Señor que nosotros podamos ser esos profetas Como lo fue en su tiempo Simeón, la profetisa Ana Que son capaces de darse cuenta dónde está Dios El Señor se acerca, no solo a nuestros templos El Señor se acerca a nuestros barrios El Señor camina en medio de nuestras realidades más cotidianas Y a veces monótonas Y ojalá podamos también gozarnos de reconocerlos Podríamos morir en paz porque hemos visto a Dios Podríamos morir en paz porque nuestros ojos han contemplado Aquel que es la luz sobre toda luz Quisiéramos mantener en alto nuestras candelas Que la luz de la fe pueda, en primer lugar, iluminar nuestras propias oscuridades Y por lo demás recibimos la luz Para anunciarle a otros que Cristo está vivo Que el Señor está presente Y está naciendo y está acompañando Todas las realidades humanas Que hoy tanto a Él lo necesita A Él sea el honor y la gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Que le bendiga Dios Todopoderoso